Y España, es decir, los que estamos aquí, y otros muchos como nosotros, debemos más de 700.000 millones de euros, que es una cifra hasta de difícil comprensión. Es preciso ya, y sin más dilación, poner en marcha todos los medios y todos los recursos disponibles para contener la hemorragia de la deuda soberana. No podemos tener una deuda pública, que es de todos los que estamos aquí y del resto de los españoles, de más de 700.000 millones de euros. Deuda pública. Hoy las administraciones gastamos 70.000 millones más que lo que ingresamos. Este es su balance, señor Pérez Rubalcaba. Nos metieron en un déficit público y una deuda pública absolutamente descomunal. El origen de buena parte de las dificultades por las que estamos atravesando es porque un gobierno irresponsable y manirroto ha endeudado este país para mucho tiempo.